Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más y se ve claro. Sí. Entonces hasta aquí está la Kimberly. Hola. Aquí estamos. Yo me voy a comer todos, vamos. Ay no, ¿qué le queda a mí? No, pues así que para cada uno. Ah, sí, sí. Porque habremos muchos invitados. Sí, la verdad es que me voy a lanzar. Y si no, deja, pues aquí en la puntita le damos a la Andrea. Ah, sí. No vayan a mencionar que está atrás de cámara porque es un secreto. Bueno, entonces, este, mi mamá fue a la iglesia. Entonces yo sé que de todo uno me va a preguntar dónde está mi mamá. Pero el problema estaba diciendo que ella va a venir casi a medianoche. Entonces vamos a servir la comida y le vamos a guardar a mi mamá, ¿verdad? También su favor. ¿Me queda segura que ella ya estaba aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, pero como ella decidió mejor irse para la iglesia, pues ahí es su decisión también. Ella no quiere estar allá. Sí, es algo muy bonito, o sea, que como ella decidió ir a la iglesia, pues, es su decisión. Sí. Mientras que nosotros vamos a comernos el pavo. Ay, sí, porque quiere traer el ponche. Entonces ahorita vamos a partir el pavo, ya tenemos las tortillas, también tenemos ahí ponche. Entonces vamos a cambiar el ponche para otra valla y vamos a empezar el ponche. Espérenme, no, 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 corté. Es mi mamá, no. Hácelo yo. ¡Dado! Es mi mamá. Bueno, esto va a ser lo bueno que vinieron temprano. Sí, hablando a mi mamá estábamos ahorita aquí. Entonces, vamos a cambiar el ponche para otra valla y vamos a empezar a servir. Y mientras ahí, verdad, a ver qué nos dice también doña Sonia, de que está hoy, este, un... Hoy es el primer año que compartimos juntos con doña Sonia, con Paola y con doña Lidia, ¿verdad? Conmigo también. Y con la quinta, ¿eh? Y conmigo también. Y con la queridita también. Ay, con la queridita también. Ah, no, este es primer año. Qué bonito se siente. Estoy muy feliz, muy agradecido. Primer año en cena. Mamá, mija, que sí, hablando de usted, estamos. ¿Ya no se quedó el mamá? Bien. Bien. ¿Ya se quedó terminado? Usted me había dicho que a la salsa, ¿verdad? Sí, es verdad. Ah, pues lo bueno, lo importante es que mi mamá está con nosotros y pues nosotros aquí estábamos hablando de que mi mamá iba a venir bien noche, que queríamos estar aquí y aquí está, ¿verdad? Entonces, hoy sí vamos a ver qué nos dice doña Sonia. Y después mi mamá porque me quedé con doña Sonia. Sí. Con doña Sonia, feliz. ¿Qué nos dice doña Sonia? María, agradecida primeramente contigo, ¿verdad? Por permitirnos terminar un año, ¿verdad? Y que Dios nos permita comenzar otro, ¿verdad? Pero aquí agradecida con Sandrita, con López, con toda la familia Molina. Molina. Y yo me siento muy orgullosa de estar aquí, de ser parte de ella. Y yo estoy feliz. Estoy muy feliz de estar aquí. Y yo estoy feliz de estar aquí. Y yo estoy feliz de estar aquí. Ah, se te vea. Sí, no, ya venía siempre se vea bien chileada. Sí, ya sí. Bueno, vamos a cambiar la... Ay, sí, mi mamá. ¿Qué nos dice mi mamá? Pues yo acabo de venir de la iglesia. Y me di con una sorpresa que me estaban esperando. Porque yo pensaba que a las 11 de la noche íbamos a venir de la iglesia. Porque a veces, siempre para el 31 hacen vigilia. Llegan hasta las 12 de la noche, pero terminaron dinero. Y también mi hermano pastor me ha afectado de salud. Está mal ahorita. Está en cama y solo tuvo la pastora y los diáconos, las diaconisas. Pero gracias a Dios que aquí estoy devuelto otra vez. Estamos aquí reunidos con cada uno aquí. Sí, y hablando... Toda mi familia. Hablando de usted estado, aunque no iba a estar aquí con nosotros, pero vaya que se vino. Ay, y compartiendo con las amistades también. Porque mi mamá, pues, es el centro, ¿verdad?, de esta casa. Ella es la que tiene que estar aquí también presente, en primer lugar. Porque ella es, pues, la estrella. La estrella. La estrella. Me le he echado la típica aquí. Y este ya he hecho el pavo. Así los... Pero solo que no hay... Hay cucharas. Entonces aquí tenemos ya... Esto es un pavo relleno, solo que aquí está salpicado. Se hizo aparte, se sacó aparte. Y tenemos también el arroz. Mira aquí, está salpicado. De carne molida, con carne y cebollos. Y lleva papa, jote, zanahoria y mucho más. Y aquí tenemos el arroz, pero no va a quitar la... A ver. Para que nos cueste, digo yo. ¿Ves? Bueno. Si quieren que tú la tapara, la pone ahí un resto. Así, ¿ve? Y así nada más. Ahorita el chumpe. Vamos a ver. Bueno, entonces, háganse para acá. Mamá, junten las sillas, todos los que están acá presentes. Como estoy embarazada, tengo el tojo de pavo. Vengan todos, siéntate, yo no puedo que mamá de servir. ¿Qué dicen que estoy embarazada? Sí, como estoy embarazada, tengo el tojo de pavo. Ay, hasta aquí le cubrimos el tojo. Vengan, el tojo le voy a servir. Mamá, ¿usted quiere piernita o usted quiere? ¿Quiere la piernita o la piel? Quiero pechuga. Pechuga. Quiero que no se le voy a servir. Chumpe. ¿Qué dicen todos? Doña Sonia, doña Lidia, doña Lidia. Lidia. Proceso. ¿Ves? Vaya. Ah, los niños también hay que servirles. Porque van a reventar los puestos. A esto le voy a servir a todos los que están acá presentes. Si viniera a la entrevista, ayudará a contar a los años. ¿Cuál suena? ¿Cuál suena? ¿Quiere pechuga y pasar el pechuga? ¿O quería un huesito? ¿Un balcón por aquí? ¿Tenedores son de los 14? No. ¿Ahorita me van a traer un plato? Gracias, favorita. Qué rico se ve, ¿verdad? No, 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 no. Ahora es un ramito verdido. Este, ¿cómo quieren? ¿Ese quiere así o así? ¿Qué así? Es que igual que usted es igual que yo. A mí me encanta el cuadril, viera. No, yo hasta la pechuga. ¿Sí, a este le voy a servir, mis hijas? A esta le sirva todo el día. Pónganla ahí en cenadora, doña Solia. Y las tortillas están... Esta es la quinta de la música. Pasta para niñas. Tiene más pasta. Nena, apete. Yo le estoy sirviendo el ponte. Está bien listo. Sí, a este le sirve también. Sí, a este le sirve también. Sí, siéntese ya, mira. ¿Qué hay más falta? ¿A mí te gusta comer ahorita? Yo. Para esto. Y a favor también, ¿verdad? ¿Qué puede servir? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, 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 ya son. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por ahora no comien alta a los diez? Ay, es que no es brutal. La persona decía el pavo. Sí, no había despistado. Yo me acuesto a dormir. ¿Este, quién más? Elisa. Elisa. Elisa, yo voy a hacer un saiz. Eso no me lo pierdo. Sí, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, entonces ya casi que vamos a terminar de servir. esta es con la gordita espero que les guste la comida entonces no se si que sabor tiene, yo no la probaba esta rica? esta deliciosa bueno entonces que nos dice mi mamá? esta rica la comida? esta rica yo nunca había comido chumpe horneado pero esta esta bien sabrosa primera vez lo comemos todos yo creo que nadie probó no yo no nunca y que tal le salio? y brandon? va a comer brandon ahorita esta rico yo no lo he probado pero de seguro que esta rica brandon va a comer riquisimo si esta rica paola esta rica ya nos podemos casar rica esta rica y si me gusta de acuerdo es que es sencilla pero la cosa que se ve así como alegre bonito ah? esta bien bonito yo estoy muy feliz porque estamos compartiendo todo en familia y pues todo está muy rico así que muchas gracias también por por todo el apoyo que nos han brindado porque siempre están ahí apoyándonos y pues ahorita vamos a seguir sirviendo pero feliz año nuevo para todos ya de que sé que en enero van a estar viendo el primero de enero están viendo este video y pues con esto vamos a ir finalizando verdad? y nos despedimos con todos la familia y amigos nos vemos en un video más adiós 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 adiós